Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén bien. Les saluda Karen Lu en este viernes 7 de febrero, ya el último día de la semana. Súper feliz, súper contenta. Hoy quiero que me acompañen a hacer un desayuno para mis niñas. Es el último día de la escuela y les quiero cocinar unas French Toes y las vamos a hacer juntos, ¿ok? Para que miren cómo les preparo el desayuno a mis pequeñas niñas. Y son las 5 y 37 de la mañana. Hice como más o menos aproximadamente como unos 15 minutos de estiramiento y de un poco de ejercicio. No hice mucho porque este desayuno me toma un poquito de tiempo y no quiero estar corriendo al final. Así que vamos a comenzar. Quédense conmigo, ¿ok? Los quiero a todos. Espero que estén súper bien cocinando con Karen Lu unas French Toes. Nos vemos pronto. Bueno, y para continuar con la receta de nuestras French Toes de viernes, ¿verdad? Muy temprano aquí. Ya cocinando a las 5 y media de la mañana para mis niñas. Tengo mantequilla ghee, nomad o ne moscada, canela en polvo, huevos y pan, pancito, ¿verdad? Esta marca me encanta, es bien suave y quedan súper ricas las French Toes. Me encanta que una vez a la semana hacerle este desayuno porque incluye su proteína, su carbohidrato, incluye de todo un poco porque pues se hacen, ustedes saben, revueltas de huevo, ¿verdad? Y se empacan como en huevo y después se ponen en un poquito de mantequilla ghee, baja en grasa. Se las recomiendo, súper buena, súper rica y saludable también, ¿verdad? Si quieren cuidarse su salud, pues la realidad que sí, que yo lo hago, ¿verdad? Lo trato de hacer. Y esta es la mantequilla que estamos usando por los últimos tiempos, ¿verdad? Mantequilla ghee. La compro en Amazon, viene súper rápido, ¿verdad? Si tienen prime, mejor, más rápido. Así que aquí vamos, vamos a comenzar con nuestro desayuno de viernes, el último día de la semana, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Bueno, y lo que hice, el primer paso fue quebrar cuatro huevos, ¿verdad? Luego de eso, lo que voy a hacer es revolverlos de esta manera. Lo estoy haciendo con una mano, así que tengan paciencia, por favor. Damas y caballeros del mundo entero, ¿ok? Esto va a quedar divino, va a quedar rico. Es súper saludable también, porque como les digo, ¿verdad? Es un desayuno completo. Y por los ingredientes que usamos, ¿verdad? Y no usamos azúcar, ni usamos nada que lo endulce. Así que son totalmente sin azúcar. Solamente es el huevo, la canela, y eso es lo que le va a dar más o menos un toque dulce, la canela. Solamente. No necesitamos agregarle ningún endulzante, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo, a mí no me gustan con endulzante. Simplemente así. Y la miel, por supuesto, que ahorita se la voy a enseñar. La miel que estoy usando ahorita es esta. Esta, esta. Esta es la miel que estoy usando. Es agave. Raw blue agave. Y orgánico también. Y es súper bueno, ¿verdad? Súper recomendado. Bajo en calorías también. Y vamos de poco a poco, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar el siguiente paso. Bueno, aquí le damos continuación, ¿verdad? Y estamos así. Ya le agregué canela. Y lo que me gusta a mí es que se disuelvan casi, casi, ¿verdad? Porque es un poco difícil con una mano. Todos los grumos de la canela. Y también le agregué un poco de nomad. Para que tenga un sabor rico, agradable, ¿verdad? No sé, pero en la nemoscada siempre me ha encantado el sabor. Le da un sabor riquísimo a las cosas. Y este, este es el proceso. Aquí vamos, ¿verdad? Que se disuelva la canela, que se integre con el huevo, ¿verdad? Y vamos a hacerlo así. Me gusta este container porque es fácil, es amplio. Y aquí voy a poner el primer pancito, ¿verdad? Y vamos a seguir con el otro. Y aquí está el otro. ¿Verdad? Me alcanzan dos. Primero un lado, lo sumerjo de un lado. Claro que, por supuesto, antes de comenzar, ¿verdad? Nos tenemos que lavar bien nuestras manitos, especialmente ahora, ¿verdad? Como ustedes saben, el virus, el coronavirus que anda, es muy peligroso. Y para todos necesitamos lavarnos nuestras manitos, ¿verdad? Con mucha agua y con mucho jabón. Muy, muy importante. Y aquí vamos a comenzar. Y así vamos. Vamos a darle vuelta, ¿verdad? Al otro lado. Yo ocupo esta espátula también para sumergirlas mejor, ¿verdad? Y que se llenen. Pero nos vamos a ir trasladando ya a este lado de la cocina. Y aquí vamos. Tienen que tener mucho cuidado porque la realidad que parece fácil, pero es como un poco... En un momento, en un descuido, podemos chorrear todo lo que tengamos a nuestro lado, ¿verdad? Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y con una mano no es tan fácil. Pero aquí vamos, miren. Ya estamos en el proceso. Y lo que estoy haciendo es distribuyendo la mantequilla, ¿verdad? En el sartén. Con mantequilla, mantequilla saludable, ¿verdad? Y aquí vamos. Vamos a poner esto aquí, la espátula aquí. Y vamos a levantar uno a la vez. Espero que no se haya mojado mucho y que no esté... Tratémoslo de escurrir. Miren un poquito. Y lo hago aquí. ¿Ya vieron? El primero, ¿verdad? Está encendido. Y vamos a poner el segundo. Bueno, espero ser un día precioso para ustedes, ¿verdad? Donde quiera que estén, de donde quiera que me estén mirando. Todo con mucho, mucho cariño. Miren, qué bonito y fácil. Recetas para una vida ajetreada. Para una vida de rutina, ¿verdad? Para una vida de trabajo, ¿verdad? Recetas fáciles. Déjenme que me voy a lavar las manito un poquito. Y desde aquí podemos ver, ¿verdad? El proceso de nuestras French Toes. Y aquí vamos. Miren, voy a encender el abanico. Porque necesitamos ventilación. Ahorita esto se va a comenzar a dorar, ¿verdad? Poquito. Tengo la llama no muy alta. La tengo bastante baja. Así que, ya. Está suficiente bien. Baja no alta, ¿verdad? Para que se vayan cosiendo con llama lenta, ¿verdad? De poquito a poquito, ¿verdad? Y que no se nos quemen. Que no queden feas, ¿verdad? Que no queden... Ahí van. Ya. Y así va nuestro proceso. Bueno, espero les haya gustado la receta. Es súper sencilla y súper rápida, ¿verdad? Como les digo, para una vida de trabajo, para una vida rápida, ¿verdad? Un desayuno rapidito para en la mañana para sus niños. También es importante que es completo, ¿verdad? Como les digo, están comiendo. Les están cocinando proteína, porque el huevo ya viene incluido. Un poquito de sabor y carbohidrato, como es el pan, ¿verdad? Traten siempre de conseguir un pan que sea de whole wheat, de trigo, ¿verdad? O de algún otro pan que sea saludable, que no sea completamente blanco, ¿verdad? Por el gluten y por todas las cosas. Así que se las dejo aquí con mucho cariño. Hoy en este viernes precioso, ¿verdad? Así que nos vemos pronto. Espero les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse, que es muy importante, para que tengan las primicias de todos nuestros videos. Pasen a revisar mi canal, Karen Lu Vlogs. Con mucho cariño para todos. Los quiero desde el fondo de mi corazón. Y no se olviden de suscribirse, que es muy importante, para todos mis seguidores de Karen Lu Vlogs. Los saludo desde el fondo de mi corazón. Saben que los quiero mucho, porque para todos los que están suscritos, para todos los que miran mis videos, y para todos los que comparten mis videos también, ¿verdad? Mi cariño de corazón. Con mucho cariño. Siempre, 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 siempre para ustedes, ¿verdad? Hace unos días que no nos vemos, pero estoy aquí. De regreso, una vez más, ¿verdad? A nuestras pláticas motivacionales, a nuestras conversaciones en confidencia con Karen Lu, ¿verdad? Una vez más, un video más, aquí vamos, ¿verdad? El fin de semana pasado estuvimos celebrando el Super Bowl. Por eso el fin de semana se me hizo tan pequeñito que ni lo sentí. Fue un suspiro, les cuento, ¿verdad? Vamos a hacer tal vez por acá. Eso, 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 ahí. Más bonito. Se me fue en un suspiro, como les digo, ¿verdad? El fin de semana. Pasó rápido, por supuesto, la celebración del Super Bowl y todo lo demás, ¿verdad? La pasamos súper apoyando a nuestro equipo. Forty-Nighters, yay! Fue, la celebración fue súper, súper divertida, ¿verdad? Pero no ganamos, perdimos, pero no importa. La pasamos bien. Lo importante fue que apoyamos a nuestro equipo, ¿verdad? Aunque perdieron, tenemos que aprender a ser buenos ganadores y buenos perdedores también, ¿verdad? Eso ya sabemos, ¿verdad? Que no podemos hacer nada. Lo importante es que participaron, que estuvieron ahí, que se escuchó, ¿verdad? El nombre de nuestro equipo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Las cosas pasan. Yo juraba que iban a ganar porque iban ganando, iban siempre jugando súper bien. Pero no fue así, ¿verdad? En el juego puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y está bien, chévere, no ha pasado nada. La pasamos bien, pero el fin de semana se me hizo corto, como les digo. Yo no pude hacer video. Pero aquí estoy. Hoy, retomando, ¿verdad? Mis conversaciones en confidencia con Karen Lu, ¿verdad? Y pláticas motivacionales para todos. Hoy, oh, una cosa más que les quería decir. Oh, la participación de Shakira y Jennifer López. Oh, fue bello. Fue de ensueños. Me encantaron. Dos mujeres latinas. Dos mujeres empresarias, súper disciplinadas. ¿Cómo no quererlas? ¿Cómo no apoyarlas, verdad? Ay, yo soy súper feminista. Yo apoyo 100% a la mujer y más cuando tiene habilidades preciosas, ¿verdad? Como ellas. Son súper creativas, súper inteligentes, súper disciplinadas. Qué lindo, qué lindo. Me encanta todo eso. Y la realidad que al 100 son de las mías, son de mi equipo. Me encantan esas mujeres bellas así, ¿verdad? Y la presentación fue espectacular, ¿verdad? Dejaron a todos los latinos en alto, ¿verdad? Por sus cuerpazos, sus habilidades en la pista, ¿verdad? Y todo lo demás que influye, ¿verdad? Que son mujeres totalmente profesionales en todo. Me encanta. Súper emocionada. Súper agradecida, ¿verdad? Porque somos latinos. ¡Yay! Y eso nos hace, no importa de qué país seamos, somos latinos y nos tenemos que estar unidos apoyando lo nuestro. Apoyando lo bueno, ¿verdad? Los talentos bonitos. Los que están escondidos, que los dejen salir, ¿verdad? No se queden atrapados ahí. Les quería dar mi punto de vista, ¿verdad? Con esa presentación estupenda de esas dos mujeres preciosas, ¿verdad? Y hoy les traigo una pequeña conversación también acerca de un punto muy importante que hoy en día, ¿verdad? Es un tema muy común. Es una palabra muy común también escucharla. La podemos escuchar por aquí, por allá, por todos lados, ¿verdad? Todo el mundo habla acerca de el estrés, ¿verdad? Ay, es que estoy estresada. Ay, es que me siento estresada. Ay, es que no aguanto este estrés, decimos, ¿verdad? Casi la mayoría de las personas se quejan del estrés, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿verdad? Es una palabra muy común hoy en día, ¿verdad? El estrés. La palabra estrés. Y hoy vengo con un tema muy importante, ¿verdad? Un tema para todos ustedes, ¿verdad? Que queremos estar en comunicación. Queremos aprender uno de los otros, ¿verdad? Y a superar. Y ayudarnos, ¿verdad? A superar un poco la vida de rutina, la vida de trabajo, la vida en familia. O sea, hoy les quiero hablar de tres tipos de estrés, ¿verdad? Tres tipos de estrés que nos afecta a la mayoría de las personas. Y esto yo se lo vengo dando desde el punto de vista personal, ¿verdad? Y espero les sirva. ¿Cómo lidiar con el estrés? Existen, por lo general, tres tipos de estrés comunes. Los más comunes son el estrés profesional. ¿Cómo podemos catalogar al estrés profesional? El estrés profesional se cataloga cuando somos profesionales, tenemos nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos nuestras obligaciones como trabajadores, ¿verdad? Tenemos jefes, tenemos compañeros de trabajo que nos están empujando, que nos están chequeando, que nos están haciendo competencia, ¿verdad? Con ideas nuevas, con ideas mejores, que nos quieren copiar, ¿verdad? O que queremos copiar a ellos, ¿verdad? Con la distancia de ir a tu trabajo, ¿verdad? Con muchas cosas, ¿verdad? El estrés profesional nos está haciendo presión hoy en día en nuestras vidas, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, ah, pero ella tiene su propio negocio y no tiene estrés de nada de eso. ¿De qué habla, verdad? Pues hoy les quiero decir aquí de mi propia experiencia. Claro que sí tengo jefes. Yo tengo aquí supervisiones en cualquier momento, ¿verdad? Dentro de mi daycare y preschool. Yo no tengo un jefe que me va a avisar, mira, mañana quiero que me entregue esto y quiero que lo hagas así por así y quiero que, ¿verdad? No, yo no tengo ese tipo de aviso, ¿verdad? Nunca. Aquí pueden venir a supervisarme a cualquier hora, ¿verdad? Y en cualquier día. Vienen y simplemente yo tengo que estar preparada, ¿verdad? Para esa supervisión. Y tengo que pasar todo porque si no, hasta me pueden cerrar mi lugar, ¿verdad? Hasta me pueden cerrar mi daycare. Entonces, ¿cómo prepararnos, verdad? Y esto lo he aprendido con el tiempo. Esto no ha sido fácil. Porque antes era una jovencita, ¿verdad? Era más joven, por supuesto. Todos pasamos por la juventud. Y era una jovencita muy... Como... Todo lo tomaba así como... Así, ¿verdad? Como jugando, ¿verdad? Como... Ay, la vida es una broma. Sufre el que la toma en serio. ¿Verdad? Digamos así, ¿verdad? Pero esto lo he aprendido poquito a poco, ¿verdad? Con golpes... Y levantadas, ¿verdad? Me caía y me volví a levantar. Y... Hasta que lo aprendí. Bueno, ¿cómo me preparo yo, verdad? Tengo que estar preparada los 365 días del año. No puedo... No puedo... ¿Verdad? Ni parpadear. Tengo que estar siempre lista para dar mi cara y para decir, aquí está todo. En orden, ¿verdad? Con organización. Con organización. Ahí voy, ¿verdad? Todas las personas que estén pasando por estrés, por agobios, ¿verdad? No copien a la otra persona. Porque su examen es muy diferente al de su amigo o al de su compañero, ¿verdad? Es muy diferente. Cada uno de nosotros en esta vida tenemos un examen totalmente diferente de esta vida. Y lo que yo he aprendido, simple y sencillo, por sentido común, es organización, organizándome. Lo que no entendía antes, lo entendí ahora, ¿verdad? Bueno, ya hace mucho lo entendí, ¿verdad? Pero lo entendí. Y estoy súper orgullosa de mí porque lo entendí, ¿verdad? Organizándome, leyendo, analizando, estudiando. Y no solamente me vienen a revisar mi lugar. Me vienen a revisar también si los niños están comiendo apropiadamente, si están agarrando la nutrición apropiada, ¿verdad? Para su crecimiento. Ellos me revisan si yo estoy dando frutas, vegetales, cereales, proteínas y todas las cosas necesarias, ¿verdad? Que se necesitan para crecer sano y saludable, ¿verdad? Y yo tengo que estar totalmente preparada para eso, ¿verdad? No puedo decir, ah, es que tal y tal cosa. No. Tengo que estar lista. ¿Y cómo lo hago? Igualmente. Con organización. Con menú. Y eso es una parte importante del ser humano. Que todas las personas tenemos que aprender organización. Eso lo hace a uno no tener ese estrés, esa presión, ¿verdad? Y ser únicos. No tenemos que andar copiando a los demás. No. Porque cada uno de nosotros somos únicos y diferentes. No podemos andar mirando a los que hacen los demás. No. Nosotros tenemos un cerebro y el cerebro de nosotros es único. Así que pongámoslo en uso. Y organicémonos para tener una vida más tranquila, ¿verdad? Para respirar mejor y cuando se nos enfrente cualquier tipo de problema, cualquier tipo de obstáculo, presentarlo formalmente, profesionalmente, ¿verdad? Con nuestra propia idea y con nuestra propia esencia, ¿verdad? Eso es muy importante. El segundo tipo de estrés y muy frecuente en las personas, en las familias, ¿verdad? Por supuesto. Es el estrés familiar. El estrés familiar es un estrés agobiante, ¿verdad? Muchas veces no podemos con toda la carga de nuestros hijos, de nuestro esposo, de los problemas de su parte de él y los problemas de nosotros. Y las tareas de nuestros hijos, ¿verdad? La organización, las tareas, la escuela, todo influye. La salud, todo influye, ¿verdad? Todo se va acumulando, acumulando, acumulando. El estrés familiar es un estrés también muy común hoy en día. Y hoy les vengo a explicar, ¿verdad? Una parte de cómo yo, yo, en mi vida de rutina, en mi vida de trabajo, ¿verdad? En mi vida del día a día, cómo yo trato de acomodar, ¿verdad? Y de aminorar el estrés. De lidiar un poco menos con estrés y más con felicidad, más con tranquilidad, ¿verdad? Bueno, yo siempre les recomiendo a todas las personas y todas las familias, ¿verdad? Que se unan, que se ayuden, que cooperen, ¿verdad? Los unos con los otros. Porque es una manera bárbara. Vivimos juntos, estamos juntos, ¿verdad? Y convivimos juntos, por supuesto, la mayor parte del tiempo. Y cómo podemos acomodar, ¿verdad? Las necesidades del uno, del otro, del otro. Todo se va juntando, todo se va acumulando. Y a veces es imposible lidiar con tanto, ¿verdad? Bueno, yo siempre les doy lo que yo pongo en práctica. Lo mío, ¿verdad? Es ayudarnos los unos y los otros. No dejarle todo a la mamá porque es la mamá, o al papá porque es el papá, ¿verdad? No, yo siempre vengo y les digo, tenemos que delegar de poco a poco obligaciones en cada uno de nosotros. Así como miran a mis hijas, a Mía y a Abba, pequeñitas, ¿verdad? Ya Mía tiene 10 años y Abba tiene 6 años, ¿verdad? Bueno, ellas tienen sus responsabilidades. ¿Y cuáles son sus responsabilidades? Ellas ya saben que antes de irme a dar buenos días, como decir, sábado y domingo, ¿verdad? Tienen que rezar y tienen que ordenar sus camitas. Yo no les pido que las arreglen lindas e impecables. Pero sí les pido que por lo menos halen sus sabanitas, pongan sus almohaditas bonitas. Si hay libros tirados por ahí, que los ordenen y los pongan adecuadamente. Porque cuando yo me quiero levantar en la mañana, que me levanto y tiro la mirada para su cuarto, yo quiero ver esa paz, ¿verdad? Quiero ver que las camas no están desordenadas y hechas unas bolas, ¿verdad? Quiero ver que las camitas están por lo menos sus sabanitas estiradas y bonitas, los zapatos todos ordenados. Y eso me da una paz automáticamente. Llega un mensaje a mi cerebro, ¿verdad? Y dice, wow, eso me hace que respire y me levante en paz tranquila, ¿verdad? Conmigo misma y con mi espiritualidad. Me hace sentir con mucho más paz, ¿verdad? Ver esa organización. Y de poquito en poquito ellas van aprendiendo, ¿verdad? A no recargar muchas cosas en los padres. Sobre todo en mí, porque soy yo la que me quedo aquí en la casa, ¿verdad? Y mi esposo sale a trabajar. Ellas tienen la obligación de limpiar su escritorio, de organizar sus camas, de alistar sus uniformes, de vestirse en la mañana, de lavarse los dientes y hacerse floss, porque saben que, y ahora están más conscientes que van al dentista más seguido a hacerse las limpiezas, ¿verdad? Y saben que si no se hacen floss y solo se lavan los dientes, de seguro que se le van a picar los dientes, porque no es suficiente, ¿verdad? Tienen que pasarse el hilo dental y limpiarse mejor. ¿Por qué hablo todo esto aquí? Porque es una vida de rutina, es una vida de familia, es una vida, es una mensajes de la vida real, ¿verdad? De la rutina de una persona, de una familia, ¿verdad? Entonces por eso vengo y les explico todo esto aquí. Y todo eso causa, por supuesto que causa estrés en las madres, en los padres, ¿verdad? Sobre todo que en los hijos. Porque los hijos están chiquitos. Los hijos no están pensando, ay, sí, sí, tengo que hacer todo correcto, todo organizado. Si los padres no están ahí guiándolos, enseñándoles, ¿verdad? Adecuadamente, de poquito en poquito, porque ellos no son profesionales de la vida, no. Ellos van a ir aprendiendo poquito a poquito, ¿verdad? Y por supuesto, tu estrés como madre va a ir bajando, va a ir aminorando, porque estás enseñando a tus hijos a comportarse, ¿verdad? A ser mejores seres humanos. A ser organizados en sus vidas. Y a dar un mejor ejemplo, ¿verdad? A las sociedades. No lo van a ver desastroso, no lo van a ver malolientes, lo van a ver nítido y correcto, ¿verdad? Entonces, eso es parte de que el estrés vaya bajando en las vidas de los padres, ¿verdad? Pero todo eso influye rutinas, influye constancia, influye trabajo. Y eso es lo que yo hago todos los días, ¿verdad? En el estrés familiar. Y mi esposo también, él tiene sus obligaciones aquí, pero más que obligaciones, yo le llamo nuestro estilo de vida. Esa es otra cosa que es muy importante que les quiero aclarar. Yo no lo hago como que tenemos obligaciones. Yo le digo a mis hijas, acuérdense, que ser ordenado y ser limpio y hacer las cosas bonitas y verse bonito uno, verse delgado, tomar agua, es una, es un estilo de vida. No es que lo tengo que hacer, no. Es un estilo de vida que adoptamos los seres humanos, ¿verdad? Y por eso estoy aquí hoy. Quiero que compartirles desde el fondo de mi corazón todas las cosas que yo pongo en práctica en mi familia, que yo pongo práctica en mi día a día, ¿verdad? Para minorar un poquito como madre de familia y como profesional también, porque la realidad es que no es fácil, ¿verdad? Hacer las dos cosas y estar todo el día también en una casa, porque en una casa hay millones de cosas que hacer. Pero yo, como les digo, la organización, la disciplina y el estilo de vida que estamos adquiriendo, ¿verdad? Es muy importante. Es muy importante para todos. Así que les digo a todos los padres de familia, tienen que cooperar y tienen que poner a sus hijos a cooperar, porque es un estilo de vida que se adopta desde pequeñitos. Eso no se adopta ya cuando la gente está grande. No, se vuelven peores, más desordenados, más desasiados. Y eso no puede ser así. Tenemos que luchar y vencer al enemigo del ocio, de la pereza, ¿verdad? No podemos seguir así. No, 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 no. Tenemos que dar ejemplos ante el mundo, ¿verdad? De aseo personal y de organización. Como les decía, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del tercer tipo de estrés. El estrés personal. El estrés personal puede caracterizarse por problemas de nuestro físico, ¿verdad? Que no nos gustemos nosotros mismos, que no nos aceptemos por cómo somos, ¿verdad? Cómo nos miramos, problemas emocionales, problemas económicos. Y, por lo tanto, hoy les vengo a dar los tips de Karen Lu. Cómo yo he podido sacar adelante ese tipo de estrés, ¿verdad? En mi vida personal. Bueno, lo primero, lo primero, ¿verdad? Y el tip más importante que todos tienen que entender es aceptarse. Aceptarnos como somos, ¿verdad? Con pelo negro. Y si no te gusta negro, pues píntatelo como yo, ¿verdad? Con, si tienes, con todos tus defectos, nos tenemos que aprender a amar, aprender a aceptar, aprender a valorar, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros somos individuos únicos. Esos individuos hechos a imagen y semejanza, ¿verdad? Y, por lo tanto, somos seres con mucho, mucho, mucho cosas especiales, ¿verdad? Únicos. No podemos dejar de amarnos, dejar de querernos, ¿verdad? Por nuestro físico. Tenemos que cada día ser más agradecidos, ¿verdad? Porque estamos completos, porque tenemos capacidades para pensar, para actuar. Y lo más importante de un ser humano es lo que hay aquí. Eso es lo más importante de un ser humano. No como nos miremos, sino lo que hay aquí y aquí. Así que nunca se dejen llevar por su imaginación, ¿verdad? Que no son lindos, que no tienen bonitas cualidades físicas, ¿verdad? Como les digo, todos somos únicos. Y no tenemos que aceptar a nadie que nos diga, mira, tú eres fea porque tiene esto. Que nos menosprecie, que no nos lo diga, pero que sí. Que nos haga menos, ¿verdad? No. No, para nada. No tenemos que poner, tenemos que poner un stop a esa gente. A ese tipo de personas. Porque todos tenemos cualidades preciosas, únicas, ¿verdad? Porque todos somos diferentes. Todos. Todos somos creados a imagen y semejanza. ¿Pueden imaginarse eso? Con solo eso, tenemos que pensar, wow. De mí va a salir algo precioso, ¿verdad? Algo inesperado, ¿verdad? Con solo eso, con solo esa palabra, a imagen y semejanza, tenemos que crearnos, ¿verdad? Tenemos que descubrirnos y tenemos que ser primero. Es muy importante ser para poder atraer todo, ¿verdad? Lo demás. Tenemos que dejar salir nuestras habilidades, tenemos que ser personas creativas en todo aspecto. Si tenemos problemas económicos, pues luchar. Buscar la manera, cómo, pensar. Somos seres pensantes. Seres capaces, ¿verdad? Como siempre lo digo, nosotros mismos podemos ser los emprendedores de nuestras vidas. Tenemos que crear y dar lo mejor de nosotros. Y siempre cuidarnos, ¿verdad? Siempre querernos, siempre apartarnos de lo malo. Siempre cuidar nuestra salud. Es muy importante. Querernos, ¿verdad? Como seres humanos y cuidar nuestra salud. Tomando agua, mirándonos mejor, ¿verdad? Reinventándonos. No nos quedemos dormidos, no nos quedemos en depresión. Tenemos que luchar, salir de eso, ¿verdad? Y descubrir, descubrirnos nosotros y descubrir el exterior, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos, acuérdense de eso. Nuestra mente es poderosa. Tenemos una mente súper poderosa. Tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que cuidar nuestro ser. Y tenemos que cuidar nuestra esencia, ¿verdad? Como ser humano. Así que no nos quedemos atrapados en lo personal. No nos quedemos, ay, con este estrés que no me acepto yo como soy porque tengo esto. Tengo unas lonjitas de más. Y se me mira, ay, eso no me importa ahora. A esta edad que tengo, quisiera ser una Barbie, por supuesto, todo el mundo, ¿verdad? Quiere ser lindo. Pero no, eso no es importante. Lo importante es lo que hay aquí y lo que hay aquí. Eso es muy importante, ¿saben eso? Sus habilidades como persona y su ser, ¿verdad? ¿Qué eres tú? ¿Cómo eres tú en la vida real? ¿Qué es lo que quieres dejar, verdad? Que la gente mire. Inspira a los demás. Busca cómo hacer algo por ti para inspirar a los demás, ¿verdad? Eso es muy importante hoy en día. No te quedes atrapado solo pensando, ¿verdad? Yo puedo ser mejor. Hay que tomar más agua. Hoy en día hay que lavarse más las manos. Por tantas pandemias y ahora con este coronavirus, ¿qué anda? Que tenemos que ser más precavidos, más inteligentes, ¿verdad? Sin discriminar. Porque no me gusta la discriminación. Pero sí tenemos que ser más cuidadosos con nosotros mismos, ¿verdad? Querernos más, cuidarnos más, lavarnos nuestras manos antes de comer y antes de comenzar a cocinar con mucho jabón y con mucha agua. Eso es una cosa importantísima. Y dejar el estrés. Y dejar el estrés a un lado. Hay que actuar más que estar estresado, ¿verdad? El estrés no nos ayuda a nada. Si nosotros nos quedamos inmóviles, ¿verdad? Sin crear, sin inventar, sin reinventarnos. El ser humano se tiene que reinventar. Tenemos que pensar. Tenemos que crear. Tenemos que dejar salir, ¿verdad? Cosas buenas para toda la humanidad, para todas las nuevas generaciones, ¿verdad? Y querernos y cuidarnos, como siempre les digo. Espero que les haya gustado este video. Espero que les sirvan. Son tips de mi vida personal. Son tips de mi vida diaria, ¿verdad? Son tips de mi experiencia personal. Espero les sirvan. Espero los miren todos completos porque es muy importante, ¿verdad? Saber de lo que hablamos. Conseguir la secuencia y yo sé que saben qué es bueno. Y lo bueno se tiene que compartir. Los quiero a todos desde el fondo de mi corazón. Con mucho cariño para todos. Karen Lu Vlogs, no se pierdan. Hola, saludos para todos las damas y caballeros del mundo entero. Espero que estén bien en este día precioso. Que comienza un día muy, pero muy claro. Miren qué bonitos los cielos, cómo están. Súper despejados, súper ricos. Y por lo tanto, es día de relajamiento. Es día de quitar un poco el estrés, ¿verdad? Cumulado de toda la semana. Y qué hace Karen Lu para hacerlo, ¿verdad? Para ayudarme con el estrés de una nueva semana que empieza mañana, ¿verdad? Bueno, estoy preparando mi tina, ¿verdad? Con un poquito de jabón, de almendras, divino. Un agua calientita, un agua rica. Miren qué bonito que está y qué rico se mira. ¿A poco no se les antoja? Con mi copita de vino tinto. Y unos cuantos pétalos de rosas amarillas. La realidad, el color amarillo enaltece mis sentidos. La realidad, siempre lo he dicho, me encanta. Es un color, ya vamos a apagar el agua, creo que ya es suficiente. Ya la tina se llenó. Y es un color muy agradable para mí. La realidad que sí, me encanta siempre. Por el color amarillo de los girasoles, el color amarillo de las rosas, me encantan, me relajan. Y tenía unas rositas ahí que se pusieron ya marchitas y dije, voy a salvar los pétalos para hacerme un baño de relajamiento súper bonito, súper claro. Miren el Delta River View allá. Al final se llama Delta River View. Es un río que pasa por ahí de nombre Delta. Pasan barcos de carga, siempre por ahí. Es muy bonito y aquí voy. Muy pronto. Ya lo verán. Pronto nos vemos en un baño de... Baño de relax, ¿verdad? Un bañito para relajar nuestro cuerpo. Siempre es importante. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I want to take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can... No, no, nothing can... Gracias.